Es la primera vez que lo hablo así y además creo que es bueno compartirlo porque siento que esto en el chakra de la garganta fueron muchas cosas que aguanté. Mariana Cevane habla por primera vez del tumor que le extirparon, tenía miedo a morirme. A través del programa, hoy, la cantante habló sobre el tumor benigno que tenía. Es la primera vez que lo hablo y además creo que es bueno compartirlo porque creo que esto fueron muchas cosas que aguanté, muchas cosas que no dije y ahí tengo un aprendizaje importante. Descubrimos esto desde marzo, empezó a crecer y crecer. Tuve muchos temas personales y bueno, los miedos que uno vive cuando de pronto te dicen oye, mide el tamaño de una pelota de golf, está del lado izquierdo, está cerquita de la carotida que es peligroso y de tus cuerdas vocales, comenzó a sincerarse. Mariana Cevane mencionó que la noticia fue muy fuerte de asimilar, es como de Pum, el mundo se te viene encima, ay Dios, en tus manos, ojalá me dejen bien, fue benigno mi tumor. Igualmente tenía todos los panoramas y dije, como sea voy a luchar y fue un gran aprendizaje y quise venir a comentarlo porque muchas personas estamos pasando por estas situaciones y el cuerpo somatiza y todo esto viene también a raíz de mucha depresión que hay como una depresión global en el mundo y pues quise ser un ejemplo para ustedes de que aquí estoy luchando, afirmó la cantante. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda suscribirte, comentar y compartir con todos tus amigos. Hasta pronto. Chau. Chau.